¿Y qué? ¿Lograste calmarla un poco? Nada, no logré nada. Es tan triste. No quería lastimar a Débora de esa forma. Yo tampoco quería, pero... ¿Qué se podía hacer? Un día iba a suceder. Me está matando la culpa. Esa mujer te ama. ¿Tú no me amas? Claro que te amo. Solo que no sé si voy a poderte hacer feliz como ella dijo que te haría. Tú no debes hacer nada. Yo soy muy feliz contigo. Estoy un poco aturdida. Ven aquí, ven. Quédate así. Tú ahora ve a casa de mi padre. Vas a pedir tu dimisión al empleo de cocinera. Y desapareceremos de aquí por unos días. ¿Qué dices? Iremos al sur de Bahía, a Porto Seguro. Ya compré los pasajes. Iremos a un hotelito para estar en paz. Y todo esto va a pasar. Yo, yo no sé, no, no sé qué decir. Pues no digas nada, vámonos. Es que yo... ¿Qué tienes? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún otro problema? Es que yo... No estoy acostumbrada a ser feliz. Te acostumbrarás porque... Conmigo vas a ser siempre feliz. Muy feliz. Hoy, hoy, hoy.